Música Como recuerdo, barrio querido, aquello tiempo de mil y diez Tú eres el sitio donde he nacido, y eres la ciudad de un ramés Barrio del Alba, fue por tus calles, donde he gozado y tu bebé La noche de amor viví, con tierna fonte y entre los flores También lloré, me querí de recortar, me duele el corazón Alba de la vida, lo que entuermo hoy Alba de la, alma de la vida El alma de mi sueño, cuantos voces de tu vida creer Alba de la vida, lo que entusiasmo hoy Yo supe creer, alma de la gloria de la paz Alba de mi sueño, cuantos voces de tu vida creer Y fue sin que a mi cabeza, una nieve cubrió Ya se veía de ella, un buen brazo de suerte Alba de la vida, lo que entusiasmo hoy Alba de la vida, lo que entusiasmo hoy Alba de la vida, lo que entusiasmo hoy Y donde he nacido, debe morir Alba de la luz, lo que entusiasmo hoy Alba de la vida, lo que entusiasmo hoy Como recuerdo, como en mi pasión Gracias.